Aquí nos encontramos en la salión de sesiones del Congreso del Estado. Vamos a ver cómo la sesión ordinaria se está llevando a cabo. Vamos a ver a nuestra diputada. Vamos a acercarnos un poco más para ver cómo está trabajando. Hola compañera Tania, ¿qué lees? ¿Qué lees leyendo? Estamos aquí, gracias. Esta es una sesión. ¿Sí? Estamos aquí los diputados, está la tribu ya que es un diputado. Y estamos ahorita aquí en esta parte que es el orden del día de la sesión. Esos son los primeros puntos, son los puntos que vamos a cortar el día de hoy. Por eso estoy muy contenta. En el caso de Macusac, que yo he tenido el gusto de visitar, como muchos compañeros que están aquí, como el diputado Julio Espín y otros más del Consejo de Caballeros del Distrito, hemos podido verificar que este municipio, esta presidencia municipal, los reyes Lores, el presidente municipal, esté interesado en que cada vez más Macusac tenga lo que la población le quiera. ¿Cómo es? No se tiene un mercado municipal, si ustedes necesitan a Macusac, en el mercado municipal, cuando debería de ser una necesidad de estructura de un municipio. Tampoco se tiene una área deportiva, ningún lugar deportivo para los jóvenes, niños y para la población de Macusac. Y hablando de un municipio que no tenga estas partes elementales, hablaremos entonces de un municipio que no tiene estas partes importantes para generar a sus hogares, 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 a sus hogares. Por otra parte, también, el municipio de Macusac ha estado trabajando para que, por ejemplo, el mercado tenga el 50% a fondo perdido. Porque es mucho justo que los municipios, los presidentes municipales, realicen realmente obra y no sean obras fantasmas. Aquí hay ciudadanos y a cada punto podemos verificar que estas obras se realicen, que no sigan con elefantes blancos. La sesión del día de hoy, la que estuvieron hace rato, la pudieron ver. Y en esta sesión, que hacemos cada martes, se hacen los puntos de acuerdo, las iniciativas, las propuestas que tenemos para mejorar el estado de Morelos. En este caso, hoy tratamos, acuérdense, de préstamos, en este caso el de Cuernavaca, de 700 millones de pesos para infraestructura, en este caso para Cuernavaca. Y también aprobamos 17 millones para Macusac, poder ser para un mercado, para una cancha deportiva, etc., para mejorar la forma de vida de los pobladores de Macusac. Entonces, bueno, ahorita vamos a entrar a una junta de asesores en unos minutos, después a una reunión de diputados, y al final vamos a una entrevista en televisión. Gracias.